El principio místico, sencillo espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo. Cuando llegué, nunca había tenido la oportunidad de ver una magnitud de agua tan grande, lo que estaba corriendo, la cascada. Era gigante, pues, era la primera vez que había algo tan grande naturalmente. Me parece un parque, uno de los mejores parques de Venezuela. Me gustaría que mi ciudad viera parques así. Es uno de esos espacios que todavía tiene esa parte mágica de lo que es los lugares naturales. Y fue un espacio genial para lo que fue el desempeño de la práctica del slackline. Que la gente se lo vaciló mucho, se lo tripió, muchos lo intentaron. A otros le dio miedo, pero vino, la gente sintió esa vibra de nosotros y creo que logramos transmitirle lo que queríamos. Mucha receptividad de la gente, muchas personas le gustó, muchos quedaron impresionados, otros no les gustó, otros le dio miedo. Pero los que estuvieron en el taller estuvieron muy, muy, muy enfocados en lo que fue la enseñanza que nosotros le dimos. Y bueno, hubo unos que hasta llegaron a hacer trucos, pues, y caminarla completa en ese día. Mi intención con este proyecto es tratar de fomentar un poquito más el deporte. Y tratar de rescatar mucho a esas personas que no están haciendo nada o que simplemente están pensando en otra cuestión. Bueno, los invito a que se unan al slackline, que es una disciplina muy buenísima. Expanda muchísimo el deporte a nivel nacional, porque internacional creo que está bien, bien expandido. Pero aquí a nivel nacional somos muy pocos los que estamos activos con esto del slackline. Mi intención con el proyecto que hicimos aquí de slackline es lograr que crezcamos como comunidad, pues, como la comunidad slackline venezuela. Que haya mucho más slack, más movimiento. Lo que buscamos hacer con el grupo de slackline BZLA es difundir el deporte, hacer turismo y a la vez conservacionismo. Porque esta disciplina la adaptamos mucho al ambiente natural y queremos también buscar eso, la recuperación de espacios. Ya sea que lo practiquemos en un parque o estemos en un ambiente natural, es apropiarnos del espacio y conservarlo. También dar a conocer los paisajes que nos ofrece nuestro país para practicar esta disciplina y adaptarlo a cada uno de sus entornos como tal. Mi nombre es Víctor de Velázquez y soy de Maracay y tengo aproximadamente unos 4 años en el slackline. Fundamento de vida lleva toda semilla, el destino inexorable siempre la germina. Desde antes que nazca y después que se muere, la energía infinita mira, permanece. El cosmos eterno nos dio los elementos y la tierra madre que nos dio su gran secreto. Ahora queremos ponerla de rodillas tratando de humillarla. Mi nombre es Luis Márquez, yo tengo 3 años y me dejo haciendo slackline. Luchar con ímpetu, echemos de planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando. Brincando, brincando, por un mundo mejor. Brincando, brincando, para exorcizar. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por eso. Me conocen en la disciplina del slackline como el gato. Tengo aproximadamente 5 años practicando esta hermosa disciplina. Mi nombre es Julio Barrios, tengo 22 años, soy de Maracay, Estado de Aragua. Hago slackline desde hace ya 5 años. Por eso no quiero empuñar un arma, por eso no quiero aprender a matar. Tampoco quisiera estar programado para ser presa tan fácil del mercado. Este será el siglo de la paz, tiempo para la espiritualidad. Que lo oigan bien los señores de la guerra, que lo repitan los profetas en cada esquina del planeta. Contra la pobreza de espíritu, debemos luchar con ímpetu. Echemos de planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando. Brincando, brincando, por un mundo mejor. Brincando, brincando.